Un caso de envenenamiento intencionado está detrás de la muerte de tres niños la semana pasada en China. Hay varios detenidos por el caso que también ha llevado a hospitalizar a unos 40 niños. Los fallecidos tenían menos de dos años de edad. La investigación de las autoridades locales de la provincia de Gansu ha concluido que se trata de un caso de envenenamiento intencionado llevado a cabo por una pareja. Se basan en que los nitratos utilizados para curar la carne no son en ningún caso un aditivo de la leche. La explosión demográfica y económica china ha llevado a un crecimiento exponencial en el sector lácteo. En 2008 se produjo un caso de intoxicación masiva por melamina, utilizada para diluir la leche sin levantar sospechas. Los expertos han analizado la leche de las granjas de Gansu sin encontrar ningún caso más.